Hola chicas, bienvenido un día más a mi canal. Mi nombre es Elena García y en el vídeo de hoy os traigo... ¿Qué os traigo hoy? Os traigo un super haul, mirad qué caja, que no puedo ni levantarla. Gigantesca, un haul gigantesco de Shewing. Es una nueva página online de ropa que... Vamos a ver primeras impresiones y todo ahora conmigo, pero ya os aseguro que le he hecho un vistacito así por encima a las cosas que me han llegado y la calidad es de 10. Así que si no te quieres perder este super haul de esta página nueva de venta online de ropa, quédate ahí donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas y chicos, deciros que Shewing es una... os voy a poner dejada por aquí la página online. Venden ropa, pues eso, a través de online, de internet. La ropa ya os digo que por el vistacito que le he echado es igual que en la web, la calidad es igual, la calidad es buenísima, el precio es económico y las fotos son reales como las que salen en la modelo, que no son otras páginas así más chungueras que en la imagen de que te venden se ve una cosa y luego te llega a tu casa otra. Entonces esto sería un vídeo de lo que pedí versus lo que recibí, pero en este caso no. Me ha agradado muchísimo. Es la primera vez que colaboro con ellos. Me dijeron que eligiese unas cuantas prendas de su página para que viese la calidad, si me gustaba, si no me gustaba. Si me gustaba, hacía el vídeo y si no me gustaba, evidentemente, pues no hacía ningún vídeo. Y estoy aquí es porque me ha gustado la calidad. Así que vamos a ir abriendo las prenditas. Os voy a intentar dejar los... bueno, todos los links los voy a tener en la cajita de información y os voy a intentar dejar los precios y eso por pantalla. De todas formas, al final del vídeo me voy a probar todas las prendas para que veáis cómo me quedan y para que apreciéis eso, la calidad. Os voy a contar un poquito cómo va todo. Deciros que es una página de ventas que tanto venden al por mayor a grandes cantidades. Las que estéis queriendo abrir, o sea, vayáis abierto una tienda, tanto física como de la manera que sea, venden al por mayor y también venden al detalle, es decir, a las personas normales y corrientes, que te quieres comprar una prenda, dos prendas, tres, cinco, las que sean. Pero al por mayor también están especializados en la venta de al por mayor para gente que quiere emprender o que quiere montar su propio negocio, su propia tienda online. Lo primero que me pedí fue este abrigo de aquí. Tiene la capucha de pelito. Es en gris oscuro y gris claro, también lo tenéis en marrón oscuro y café con leche mezclado. Y este es gris y blanco, sí, gris clarito y negro y gris oscuro. En el brazo trae ese detalle de la cremallera y luego lo que me gusta muchísimo es que los puños son como así como de la sierra, de la nieve, vienen más ajustaditos para que no te entre el frío por ningún lado. Si encuentro donde tiene abertura, os puedo enseñar. Que son de estos de que te meten la manga y puedes sacar el dedito por aquí para que te abriguen bastante, bastante, casi hasta la mano. Y queda muy bien, ahora después me lo veréis puesto. Pero calidad-precio está genial. Es bastante acolchadito, gordito, abriga bastante. Como podéis ver tiene una largura, pues eso, debajo del culete, abriga bastante. Y luego los laterales tienen este detalle de la cremallera, que me parece una muy buena idea para si quieres, como es larguito, si quieres andar o tienes que esquiar, o porque yo creo que está pensado un poco para la sierra, pues que te lo abras y tengas más capacidad de movimiento, más apertura, más capacidad de movimiento. Por ahí veis el forrito en clarito y por fuera es tan bonito como así, pero ahora me lo estaréis viendo puesto o al final. Y la verdad es que calidad-precio está genial. El gorro le podéis quitar, lleva su cremallera por ahí, por si le queréis quitar el pelo y dejarlo solamente como gorro. O se lo queréis dejar. Y luego lo bueno que tiene es que llega el cierre muy arriba, es decir, que te tapa la boca y la nariz si quieres. Y con tu gorrito también se puede ajustar de aquí con la goma y pues que solo se te vean los ojos. O sea que es para el frío-frío y la nieve y este lo recomiendo muchísimo porque la calidad me ha encantado y es buenísima. Otra cosita que me sale por aquí, talla M, ya lo podéis ver, viene todo así en sus bolsitas. Y esto es un jersey que estaba en varios colores. Yo elegí esto porque es el que más me gustó, pero lo tenéis en varios colores. Como ya he dicho, es la talla M, es bastante anchito, así para el invierno, me gusta muchísimo. Y este para, con unos vaqueritos, tus botas calentitas y un gorro de lanita, me parece que puede quedar súper bonito. Yo elegí este, tiene este tipo de tejido, es todo de lana, súper gustoso y súper abrigadito. Muy, muy, muy suave. Y combina el color naranja con el marroncito jaspeado y el crema. Y como podéis ver, pues las mangas hacen igual que el cuerpo. Y es unos colores muy invernales y otoñales y me gustó mucho, pero ya os digo que lo tenéis en diferentes formas y en diferentes combinaciones de colores en la página web. Y también me ha gustado muchísimo. Siguiente prenda. Este me cogí la talla L. También lleva, cada prenda lleva su guía de tallas como en cualquier página online. Y con tus medidas, midiéndote bien, pues no tienes por qué equivocarte. Y cada prenda pues va eligiendo la talla que se ajuste justo a la prenda que estás eligiendo. Esto sería como una tipo jersey Rebecca Cardigan, pero es un abrigo. Yo os digo que es un abrigo porque mirad qué gordito y está entero, entero, entero forrado de ovejitas súper calientes. Por fuera este hace un jaspeado en grisecito, pero lo teníais en marrón, lo teníais en rosa con jaspeado, lo teníais en mostaza. De este había en verde, había un montón de colores de este modelo de chaqueta. Yo me cogí la talla L, que debería de haber cogido a lo mejor una M, pero con la cosa de la barriga y tal, pero lo veo larguito de manga y de cuerpo. Pero es súper calentito y en invierno es que todo viene bien, la verdad. Lleva su bolsillito a los lados, en los dos lados de la chaqueta y luego trae el botoncito así, imitando como Karei en marroncito. Y las mangas, todo, 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 todas las chaquetas, las manguitas vienen forradas y el cuerpo viene también súper forrado, súper gordito. Todo con este, pues como eso, tejido de lanita de oveja, súper gordito y súper gustoso. Y aunque lleva los botones, debajo de los botones, como podéis apreciar por aquí, pues lleva esta cremallera, ahí la podéis ver mejor, que iría por debajo de los botones y los botones van como embelleciendo, pero la chaqueta se abrocha con cremallera. Ahora me la estaréis viendo mejor, pero me parece súper abrigadita para el invierno y no necesitas ponerte, o sea, esto te serviría de abrigo. No necesitas ponerte más nada encima. Y lo mismo, con unos vaqueritos, unas botitas en negro y un gorrito de lana, va súper, súper abrigada y súper mona. Cositas de Navidad salen por aquí. No me podía dejar de pedir algo navideño por la época que viene. Este he cogido la talla L porque, como comprenderéis, en plenas Navidades ya voy a estar de nueve meses y voy a tener mi barriga bastante importante. Pero me quería, pues como mi niña tiene su camiseta roja de Navidad, me quería poner a juego con ella y ponérmelo para algún día, así en Navidad, para montar, pues cuando adornemos de Navidad o cualquier cosita. Para estar en la casa, con ella, me gusta muchísimo. Es sudadera, deciros que no es una sudadera muy gorda, esta es finita, os la enseño así en cámara. Es de esta sudadera finita y lo podéis ver, no es muy, muy abrigada. Pero los colores, ya me diréis qué colores más bonitos. No es jersey, es sudadera, pero mirad qué bonito. Yo he cogido la talla L por el tema de la barriga, pero pues estaba en todas las tallas y me parece súper bonito, súper navideño. Y este con unos leggings negros y tus botitas o tus zapatillas, pues va genial. También te lo puedes combinar como pijama para estar en tu casa, como sudadera, como para estar cómodo y irte a cenar en Nochebuena con la familia, si es que se puede. Porque va súper comodita y súper ancha y yo por el tema de mi barriga, no es por otra cosa. Pero estaban todas las tallas y me parece monísimo. Otra es el Merry Christmas y los motivos navideños con los venaditos ahí y con todos estos estampados que me parecen súper, súper, súper navideños. Así que me ha gustado mucho, esta le doy un 10 y era bastante económica. El siguiente cosita que me sale es este pijamita de aquí. Es dos piezas, me lo he cogido talla M, ahí se puede ver. Y este trae el pantalón. También lo cogí porque era como navideño y me lo voy a poner estos días. Estaba, no sé si en la sección de Navidad, pero me gustó muchísimo. La calidad yo os digo que es muy, muy, muy buena, muy suavito. Trae sus bolsillos, su goma en la cinturilla y también trae los cordones por si te lo tienes que ajustar más. Y luego es anchito hasta abajo. No es el tipo de pijama que yo me suelo comprar, pero me lo he cogido ya, como he dicho, por Navidad. Porque, pues eso, vamos a pasar más tiempo en casa cuando veamos alguna película con mi niña, sentada en el sofá, pues con mi pijamita navideño. Porque, bueno, luego te lo puedes poner el resto del año, pero porque no tiene ningún motivo así de papá no es ni nada muy significativo. Pero los colores verdes y rojos, pues no sé a vosotras, pero a mí me recuerda mucho a Navidad. Y me lo cogí talla M, que mirad qué ampliecito viene. Por lo mismo, porque yo ahora este mes de Diciembre, en plena Navidad, voy a estar de nueve meses. Pero, pero exacto. Y la barriga, pues me tenía que coger en el pijama. Pero lo tenéis también, todas las tallas, la calidad excelente, buenísima, buenísima. Ahí lo podéis ver, por dentro trae forradito. Es ni muy caliente, ni muy caluroso, porque yo los pijamas muy abrigados me agobian mucho. Y tampoco es finito, es una cosa intermedia y los colores me encantan. Así que vienen las dos piezas y me parece que está genial. Y no sé si había en plan para toda la familia. Para papá y mamá creo que sí, pero de niños no me fijé si había. El siguiente jersey que me sale por aquí, ya veis que es puro amor, en tono crema, la talla L. Lo mismo, cogí una tallita más por el tema de la barriguita. Pero aunque luego no tenga barriga, a mí los jerseyes ni menos me suelen gustar. Oversight, anchito y calentito, cuanto más tela, pues como que más abriga. Y este lo que tenía de especial, este estaba en tono gris, en tono rosa, en cremita. Había varios. Y lo bonito que tiene este jersey es que en la zona del brazo, los hombros los deja al descubierto, la zona del escote, te deja ver el hombro un poquito y luego la manga es pues súper gustosa. Ya veis que la lana es súper gustosita. Y ese sería el puño del jersey. Me lo vais a ver mejor puesto, pero ya veis que es un jersey anchito, oversight y en tono cremita. Que también con unos... Este creo que va a caer en... no sé si en nochebuena. Me lo pondré y me parece también súper gustoso. Pero luego tiene el toque sexy con los hombritos al aire. Que me parece monísimo. La siguiente prenda que me sale por aquí, ya podéis ver en tono blanco. Es una blazer con los botoncitos dorados. Y es la talla M también. Así que la vamos a abrir a ver qué tal. La calidad ya os digo que es tremenda, tremenda. El tacto, el tejido es muy bueno. Y es esta blazer de aquí, cruzadita. Me parece monísima y preciosa. Con los botones en dorado. Son de hierro, no son de plástico, metálico. Muy, muy bonitos como marineros. Y en la manga trae también sus tres botoncitos. Lleva hombrera. El corte de la espalda, mirad qué bonito con sus pinzas. Para que haga la silueta súper bonito. Y por adelante ya lo podéis ver. Pero esto tiene que quedar espectacular. Y la calidad, yo digo que es excelente, excelente, excelente. A este le doy un 100 de 10. Con eso lo digo todo. Por el diseño, la calidad, el color, los botones buenos. Me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y también me estaréis viendo cómo queda. Y para terminar, la última prendita que me queda en la caja. En marroncito. Vaya a ver que también es muy mona, muy bonita. Y es este... Podríamos llamarlo abriguito, cubre camisa... Esa, no sé cómo llamarlo, la verdad. Pero es esta chaquetita de aquí. Es todo en tela de antes. Este marrón me encanta. Y este me lo cogí también. Son... Nada es ropa de embarazada. Toda ropa normal. Pero... Pues eso, para que me quedase más mono con la barriguita. Pues me he cogido cosas y estilos que me quedasen bien. Y esta de aquí en marrón. Así quitada, no dice nada. Lo vais a ver mejor con la foto de la modelo. Pero me gusta muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Es caidita. Y para debajo con un vaquerito. Una básica blanca. Y... O un pantalón negro y una básica blanca. Y esto encima con tus botas le da un rollazo increíble. Y el ante también es súper buena calidad. Y el tejido es súper gustoso. O sea, este pedido... La ropa me ha quedado alucinada porque me ha encantado todo. Es súper bonita, súper bonita. Ahora me la vais a ver puesta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicas, se me había olvidado enseñar que estaba al final de la caja esta gorrita, que también me parece chulísima. Estaba en negro con el desgastadito de leopardo. Y también la tenía ahí en crudo y en café. Pero a mí el negrito con la mijita marrón me gustó muchísimo. Por detrás es así, con gomitas cruzadas y luego para regular. Y me gusta un montón. Tanto para invierno como para verano, los días de sol. Me gusta muchísimo. Es como vaquerita. Pero le doy a todo un 10. Me ha encantado mucho esta colaboración con la página de Shewin porque la ropa es de 10. Me ha gustado muchísimo. Y ya sabéis que venden tanto a mayoristas, si quieres emprender tu negocio, como a minoristas. Es decir, cualquier persona que quiera comprar, que os guste estas prenditas y que queráis comprarla web, también podéis. Os voy a dejar todos los links en la cajita de información para que le echéis un vistazo porque merece muchísimo, muchísimo la pena. Calidad, precio, excelente. Y la calidad de las prendas me ha dejado alucinada. Así que ya está, chicas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Que si es así, déjame dedito arriba que yo lo sepa. No olvides suscribirte al canal que es el botoncito rojo que hay justo por aquí abajo. Si activas la campanita, pues YouTube te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo. Y no te olvides, chicas. Que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Os quiero mucho y ¡chao!